Creo que no merecimos perder, porque creo que tuvimos más de dos o tres situaciones iguales claras, tuvimos una de él y una mía, una de Mati Vecino, después otra que no se puede contratar también, que llegamos, creamos peligros, estuvimos muy bien ordenados, creo que tenemos que estar satisfechos que a pesar de las bajas que tuvimos. ¿Viste la canción de que te reías con Neymar? ¿Que él te decía algo? ¿Vos le decías algo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No, de que nos reíamos, llevábamos 10 minutos esperándolo ahí en el túnel, que se estaba regalando el pelo, pero yo no saludo, pero... ¿Tú que te prepararon él? Sí, sí, ¿qué te prepararon? Suárez, rola aquella conversa en campo, y para nosotros, que estábamos allá de fuera, fue muy pegado, ¿no? Sí, fue muy pegado, pero estamos ahí dentro de una amizad, ¿no? Nosotros estamos brincando con nosotros, principalmente con él y suárez, nosotran atacando el otro, nosotran brincando con nosotros de una manera sadía, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos que vencer, siempre en lugar de un amigo, ¿no? No, 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 no. Pero... yo no sabía... Él iba a enfrentar una gran equipo,illy un equipo muy fuerte con Mexico yr. Estaba muy satisfecho, feliz por la victoria, feliz porque hice un buen juego, y enfrentar un golv 자� Mimi fue bastante satisfecho, estaba muy satisfecho. El partido es muy duro con Uruguay, es una realidad muy intenta. ¿Qué nos puedes decir de cómo especial es jugar con el equipo tan fuerte? Siempre es especial jugar contra jugadores que tienen mucha realidad. Y bueno, contento por el gol o por la victoria. Eso tiene que venir a cabo, a buscar. Buscamos la victoria y para vencer a todo mi equipo, lo conseguimos todo. Solo hay que conseguirlo. Ni una palabrita.